Hola, me llamo Marta y voy a Quinto B en el Colegio San Pedro Pascual. Y yo me llamo Ma y voy a Quinto A. Nos gustaba mucho jugar a fútbol y nuestros padres nos apuntaron a Colegios San Pedro Pascual de Fútbol. Y luego cuando llevamos uno o dos años, pues ya nos apuntaron en el Valencia Club de Fútbol Fébricas. No solo nos enseñan a jugar a fútbol, sino a otros tipos de fútbol. Como los valores del deporte, el compañerismo, la competitividad. Compaginamos muy bien los estudios con el deporte. Pero nos requiere mucho esfuerzo todas las semanas, tener que ir dos días a la semana entrenando y uno el fin de semana. Y para terminar queremos decir que a todos los niños de este colegio le animamos a que haga un deporte porque es muy beneficioso para la salud y para jóvenes.